...le quedan del Mundial a Marcos Galo. Marquitos, bueno, lo vemos que está trabajando y siempre es un placer charlar un ratito con vos y además ver cómo está trabajando. ¿Cómo andas Marcos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan todos? Bueno, después de la Copa América, ¿fue lo mismo que el Mundial o no? Nada que ver. Y no, el Mundial fue más un boom ahí de tatuarse todo en el momento y ahora con la Copa América, o sea, sigue sigue habiendo pedido de turno, pero no tanto como antes, digamos, pero sigue habiendo todavía cantidad de turno. Incluso a alguno que le dice Messi le agregan otra cosa ahora a este tatuaje, digamos, después de la Copa América esta. ¿Cómo qué? ¿Qué le quieren agregar? Me han pedido agregarle las copas, me han pedido agregarle a Di María también, que bueno, ya se está retirando, entonces hay muchos que se lo quieren tatuar. ¿Y hay turnos disponibles o de acá a un tiempo? Porque nos decías que venís trabajando obviamente durante toda la semana y con turnos de muchas horas de sesión. Sí, turno, vengo más o menos como siempre, bajó un poco la consulta, pero más o menos a un mes por ahí puede ser el turno, un mes y medio por ahí, depende. Depende del tatuaje también y por ahí cómo se puede acomodar la gente, porque es medio complicado acomodar los turnos con la gente, con los horarios, y la mayoría lo que hace es pedir sábado, que los días que no labura, entonces es más complicado acomodar los turnos. Pero en sí el trabajo viene bastante bien, viene igual que siempre, digamos. ¿La gente se sigue tatuando? Sí, la gente se sigue tatuando. Creo que bajó un poco, como te decía la consulta, pero sigue bastante bien, digamos, el tema de turnos. ¿El tema de los insumos, Marco? Bueno, los insumos, ese aparte, porque aumentan todos los días. Todos los días hay aumentos, o van cambiando de precio, digamos, pero no hay nada que baje en sí. Por más que el dólar se mantenga, que baje, lo que sea, siguen aumentando. De a poco, pero siguen aumentando. Claro. Siempre destacamos, ¿no? El laburo que lleva adelante, lo que son los retratos. ¿Te seguís capacitando? Sí, siempre, siempre busco. O sea, no voy a otros lados, pero busco por internet, he comprado cursos también. Trato siempre de mejorar, digamos, lo que se pueda. Siempre se puede mejorar. Claro. Y recién lo que yo te consultaba, el tema de los insumos, y los elementos y la maquinaria también que necesitas, es decir, ¿tenés que seguir invirtiendo? ¿Eso también ha aumentado todo? Sí, eso ha aumentado todo. Bueno, tuvo un aumento ahí en el cambio de año, que fue casi un 300% todo, la mayoría de las cosas. Después fue aumentando un 10, un 15, un 20, depende. Pero tuvo un aumento grande y, bueno, algunas cosas se estancaron, otras siguieron aumentando de a poco, pero el aumento grande fue a principio de año. Que ahí cuando el cambio de gobierno y demás, ahí fue el aumento más grande. Entonces, después de la Copa América, hay algunos que quieren incorporar o complementar con algún tatuaje que se hicieron después del Mundial también. Claro, con el que se habían hecho antes, ahora le agregan otras cosas o lo van siguiendo, ¿viste? Pero, y también mucha gente nueva que consulta. ¿También? Sigamos y mirá, yo les decía que a lo mejor nos íbamos a encontrar con algún joven. En este caso en particular, fanático del UFC. ¿Cómo andás? Fede, ¿cómo andás, Fede? Bien, bien, todo bien, bien, por lo menos. Bueno, contanos un poquito, mirá, Kiki, si te podés, a ver, perdón la disprolijidad. Marquito, levantale ahí la manga para ver uno de los primeros tatuajes que se había hecho fanático de la lucha libre de la, bueno, la UFC tiene a Cono McGregor en su brazo izquierdo. ¿Por qué? ¿Cómo andás? Buen día, primero. Buen día. No, como decís vos, hoy me gusta mucho. Y bueno, elegí dos estrellas de la UFC, que es Uno McGregor y el que me estoy haciendo ahora, Javib. Y nada, ahora voy por... La idea es hacer toda la manga completa, también, en todo el brazo. Pará, el micrófono, amigo. Ah, sí. La idea es hacer toda la manga completa, o sea, relacionada a la UFC. Estas van a ser las dos imágenes principales, pero después se le va a ir agregando otras cosas para llenar toda la manga, digamos. ¿En cuántas sesiones? Bueno, este tiene dos sesiones. McGregor, dos sesiones. Dos sesiones. Y este lo vamos a hacer en una, si tenemos el aguante del hombre, lo hacemos en una. Pero después lo otro de completar, digamos, es todo más rápido, porque es más sombra, son más detalles, digamos, y completamos todo lo que es la manga. Y vemos, Firmel, que tenés muchas tatuajes que te gustan. Sí, sí, me gustan, sí. Sí, sí, me encantan, digamos. ¿Hay dolor o no? Sí, sí, obviamente. Pero bueno, creo que vale la pena. Porque sí, quedan bien, digamos. Sufrir un poco, pero después creo que vale la pena. ¿Desde cuándo fanático del UFC? Y hace tres, yo lo miré siempre, pero hace como, no sé, yo tenía tres años, empecé a verlos todos los sábados. Sí, todos los sábados. Obviamente hay sábados que hay peleas más lindas, más llamativas de ver, pero sí, dos años, tres años, más o menos. ¿Y cuántos tatuajes tenés? Y debo tener, no sé, me quiero hacer la manga, pero debo tener unos diez tatuajes chicos, así, sí, unos diez tatuajes, tengo diez. Bien, bien, gracias, Fede. Daniel. Marquitos, ¿cómo te podemos seguir a través de las redes sociales? ¿Algún número de contacto? ¿Hay turnos disponibles? ¿De acá para cuándo? De acá a un mes, un mes y medio puede ser. Todo dependiendo también cómo se pueda acomodar la gente, porque si es sábado, tenés que hablar de dos meses o más también, tres. Pero si es día de semana, por ahí lo puedo acomodar más fácil. A un mes, un mes y medio. ¿Número de contacto o cómo te podemos seguir a través de las redes? Las redes es Aerotattoo, MGG, y el número de teléfono es 50 15 24. Muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes, que ya los he extrañado. Pero no me trajiste a menú. Recién estuvo acá afuera, estuvo afuera. Qué raro que no vio el cable y se metió. Y que venga y hacemos un tatuaje flash ahí al toque. No, porque si está escuchando, creo que ya se fue, se retiró. Bueno, chicos, la idea era conocer, bueno...